Hola, soy Cristina Segrín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Detrás de los vidrios fríos se esconde un río, se esconde el mar. Atrás en alguna estrella dejé mis huellas. Al caminar no me encuentro. No me siento como yo con los pies tan cansados. Solo me sentí a escuchar el sonido del agua y la brisa. Y esa risa que sabe cantar cara. Un lamento que en ti me sumergé. El dolor que sentiste al nacer. Y un pequeño de escaso y silvestre. Nacen hoy bajo mi pie. Nacen hoy bajo mi pie. Nacen hoy bajo mi pie. Y le dio sencilla su sexo al mar. El mar arropó unos ríos. Y el sol con frío rompió a llorar. Rojo fuego, roja la sangre. Agua, viento y flor combatiente. Que tu voz en estos valles. Cante un sueño clara y valiente. Siempre y para siempre. Siempre. Y el sol con frío rompió a llorar. 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 Y el sol con frío rompió. 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 Y el sol con frío rompió a llorar. Y el sol con frío rompió a llorar. ¡Suscríbete! y el sol con frío rompió a llorar. En el corazón. Gracias.